familia bienvenidos a un nuevo vídeo de la academia hoy vamos a hablar del índice glucémico sabes que el índice glucémico es muy importante en todos los alimentos tendrás toda la información a continuación además de consejos importantes sobre sobre la elección de alimentos que vas a poder consumir y cómo esto va a incidir en tu rendimiento personal y deportivo así que creo que te puede ayudar bastante la glucosa es el nombre químico por decirlo así del azúcar en nuestra sangre cuando comemos hidratos de carbono de cualquier alimento nuestro cuerpo va a desarmarlo y esa forma de desarmarlos por así decirlo hará una transformación a glucosa es por ello que la cantidad de glucosa que tenemos en sangre en un momento determinado se llama glucemia la cual debe tener unos niveles y estar en equilibrio para tener un estado de bienestar óptimo en todos los sentidos y todos los aspectos de nuestra vida hay alimentos que contienen carbohidratos que desarrollan un proceso de asimilación a través de la digestión por parte de nuestro organismo que es uno mucho más rápido que otro y en ese sentido hay tipos de alimentos diferentes debemos prestar atención porque son más fáciles de digerir esto permite que lleguen más rápido a nuestro torrente sanguíneo en forma de glucosa evidentemente y ahí se elevan nuestros niveles de glucosa en sangre bien para nuestra salud no es bueno tener glucosa ni demasiado alta ni demasiado baja evidentemente cuando tenemos mucha glucosa en la sangre nuestro cuerpo comienza a segregar insulina de forma natural es un proceso del organismo es un proceso que se hace a través del páncreas y este es un órgano que se encarga de a través de la insulina de regular ese azúcar en nuestra sangre lo saca de allí y lo deposita después en otros lugares donde van quedando una reserva generalmente son los músculos y por ejemplo en otro sentido el hígado y estas reservas tanto del hígado como de los músculos no es que sean infinitas ese depósito de combustible tiene una capacidad determinada y cuando está lleno es cuando pues tenemos un problema porque la glucosa en exceso sale de la sangre y va a buscar esos lugares donde se encuentran esos depósitos que además al estar lleno nos obliga a transportarlo a otro lugar y esto generalmente son el tejido adiposo y es por ello que se transforman en grasas no es el problema pero atención no lo único porque estamos forzando el trabajo de nuestro de nuestro páncreas al estar constantemente segregando no olvides que el páncreas es un órgano porque se encarga de producir la insulina para contrarrestar esos picos de azúcar en sangre por eso debemos procurar no forzarlo demasiado no nos traerá resultados pues negativos si lo forzamos demasiado no ese páncreas que no se ve obligado a trabajar demás pero que eso sea una excepción espero que eso sea una excepción quería decir y no lo forcemos como decía antes bien esa manera de trabajar sin descanso para el páncreas termina en enfermedades enfermedades como la diabetes lo hemos escuchado muchas veces pero muy pocas veces nos detenemos a saber un poquito más de ella y es que la diabetes se divide prácticamente en dos grupos la diabetes tipo 1 y tipo 2 y es una enfermedad mediante el cual en nuestro cuerpo pues no puede producir insulina y por lo tanto necesita ser suministrada de forma externa principalmente inyectable y allí es cuando hablamos de los insulinos dependientes y la diabetes tipo 2 ocurre pues cuando nuestro cuerpo se vuelve resistente a la insulina y es decir que los efectos de la insulina pues no son los deseados y necesitamos generar más insulina todavía para quitar el azúcar en sangre hasta que llega un punto en donde no se puede más y es por esto que es tan importante controlar cualquiera de nuestras etapas de la vida este tipo de alimentos y su consumición es posible porque nos sintamos cómodos con un estilo de vida pero hay que intentar que ese esos alimentos no tomamos en exceso evitar ciertos tipos de azúcares vale que es de lo que se trata porque hay alimentos que permiten estos tipos de glucemia y otros no pues para poder entenderlo debemos saber que hay muchos tipos de hidratos de carbono los llamados carbohidratos simples y los compuestos por decirlo de una manera el simple por ejemplo la fructosa para nuestro cuerpo va a ser muy sencillo desarmar la fructosa y llegar transportarla rápido a la sangre al torrente sanguíneo y cuando comemos un carbohidrato complejo nuestro cuerpo pues no va a ser tan fácil de desarmar le va a costar un poco más y lo va a liberar de forma más secuenciada y más pausada esa forma de elevación más gradual y ahí es cuando hablamos de los alimentos con índice glucémico bajo y con índice glucémico alto y realmente qué es el índice glucémico bueno pues es un método que sirve para medir o clasificar alimentos que contienen esos hidratos de carbono y que elevan la sangre la glucosa en sangre vale antes de continuar debemos entender que los alimentos se clasifican pues acorde a un índice glucémico pero hay muchas variantes en este sentido bien variantes digo porque hay muchas veces que el alimento se toma de forma en función del subgrado de madurez del tipo de variedad de edad por ejemplo de la fruta del tipo de cocción del tipo de preparación hay alimentos que también se pueden mezclar con otros entonces ahora te cuento por ejemplo un ejemplo los espaguetis vamos a encontrarnos con que la carga glucémica pues puede verse modificada debido a que pues suelen estar hechas con una parte de harina poco refinada que proviene del trigo y atención porque cuando cocinamos las pastas deberíamos cocerla pues un poco más al dente decir no no tan no tan o sea dejarlas un poco más cruditas para que la liberación sea más lenta ahora bien sabes cuáles son los alimentos con más índice glucémico por la cerveza 110 puré de patata 90 miel 85 zanahoria cocida 85 arroz cocido pan de molde blanco o pan de molde de hamburguesa 85 de índice glucémico harina de trigo de maíz 78 bebidas isotónicas 78 fijaros y por ejemplo lentos índice glucémico bajo pues frutas como zanahoria cruda garbanzo lenteja y cereales de salvado por ejemplo de desayuno espero que te haya ayudado y no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo así que nos va ayudando adiós